A través de nuestra línea de denuncia vía WhatsApp recibimos imágenes que muestran las condiciones de las calles del barrio Los Cerros en Jimarí. Comunitarios expresan las dificultades que presentan para trasladarse por el lugar por lo intransitable que está la vía desde hace varios años. Piden a las nuevas autoridades ayuda para el arreglo de la misma ya que están cansados de caminar en piedras. Y recuerde que para comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de la vía WhatsApp al teléfono 849-637-3737. Anótelo, 849-637-3737.